Buenas, buenas. Bien, Pablito. Bien, Pablito. Más hombres, señores, vea. Les presento a mi última adquisición, el marino. ¿Y dónde dejaste a Bruto el huevón? El marino va a trabajar con nosotros a partir de hoy. Excelente. Ah, este lo conocí yo en Bogotá. Sí, ese es. Sí, era el conductor Doña Regina. Sí, ese es padre. Bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano.